La ganadora del viaje, a ver si la tenemos identificada. ¿Quién se ganó el viaje? Mirá, qué linda. Ahí está Melisa Stilman. Muy bien, de Villa Hesel. Se va a Villa Hesel, que la pasen muy lindas. Los de los teléfonos, los de los, perdón. Las maquinitas todavía no están, no se pudieron contactar, pero ya se van a poner en contacto.